Alfredo Adame revela estar enamorado de la divasa. Nunca pensé enamorarme de un hombre, lo amo locamente. La casa de los famosos 2024 está que arde, pues Alfredo Adame y la divasa causaron revuelo a nivel internacional al confirmar romance y mientras el influencer venezolano ya era abiertamente gay, Alfredo sorprendió al salir del clóset y confesarse homosexual, ya que confirmó romance con el joven influencer al que le lleva exactamente 40 años de edad. A un día de encierro en el reality show ya se comenzaron a formar los nuevos romances del momento, entre ellos sobresalen el de Alfredo Adame y la divasa. Los participantes de la casa de los famosos ya están entrando en calor, se están conociendo y están agarrando más confianza. En un reciente juego de convivencia los famosos destaparon el romance más polémico del medio artístico, Alfredo Adame de 65 años y la divasa de 25 años. Los habitantes se encontraban disfrutando de una partida de botella, el popular juego de besos y retos. Cuando llegó el turno de la divasa inmediatamente lo retaron a darle un beso en la mejilla a Alfredo Adame. Sin pensarlo, el joven fue a donde se encontraba el actor y le dio tremendo beso, pero luego lo desafiaron a darle un beso en la boca. A pesar de la naturaleza polémica y homohóbica de Alfredo, él aceptó el reto y sorprendió a todos al plantarle tremendo beso a la divasa, pero esta vez en la boca, provocando la emoción de los participantes. Más tarde, Alfredo le pidió a la divasa que fueran un lugar más íntimo y acogedor, donde le confesó que desde hace tiempo había querido experimentar con un hombre, pero no se atrevía. Sin embargo, el amor que siente por la divasa es tanto que está dispuesto a salir del clóset a nivel nacional y frente a la mirada de millones. Mira, cuate, desde que te vi quedé impactado con tu belleza. Yo ya me sentí atraído por hombres, pero guapos como tú, pero no me había atrevido a hacer algo con uno. Lo más que había llegado a tener es algo con una trans, pero ya ves que esas se ven como viejas. Tú, en cambio, me impactaste. Cuando te vi dije, qué chavo tan guapo. Fue amor a primera vista. Y yo sé que eres gay porque te empecé a seguir en redes sociales. Espero que para ti la edad no sea un problema, porque cuando tú naciste yo ya tenía 40 años, pero la neta me lates un montón. Como dice la chaviza. ¿Qué dices? ¿Andamos? Le preguntó a Alfredo a la divasa mientras le agarraba la mano y le daba otro tierno beso. Por su parte, la divasa fue filmada con cara de asco cuando Alfredo no lo veía. Y según le comentó a otra participante, aceptará ser novio de Alfredo, pero solo para ganar popularidad dentro de la casa y con el público. Ya que en realidad ese señor le da asquito, pero fingirá que es su sugar daddy para darte que hablar y llegar a ganar los 200 mil dólares de la casa de los famosos. Voy a llegar a la final sea como sea, aunque tenga que besar a ese viejillo, comentó la divasa.